En el desarrollo de los planes focalizados para neutralizar todo tipo de delitos, personal de la seccional de protección y servicios especiales, a través de la unidad investigativa para la defensa integral de nuestros niños, niñas y adolescentes en el departamento del Cesar, lograron en las últimas horas, mediante labores de indagación, la captura de un padre de familia, el cual sometía actos sexuales a su propia hija en el municipio de Aguachica. El caso se presenta cuando la menor de seis años muestra cambios en su comportamiento, lo cual genera incertidumbre en su progenitora. Ante esta situación, habla con la niña, quien le manifiesta que su padre le está sometiendo a realizar maniobras eróticas en los genitales en contra de su voluntad. Teniendo presente esta situación, la madre realiza la respectiva denuncia e inicia la entrega de los elementos materiales probatorios en contra de su cónyuge, lo cual permite adelantar un operativo en el barrio Olaya Herrera de la localidad antes mencionada, ubicando al señor Elvis Armando Bracho Moncada, de 29 años de edad, mototaxista natural de Mérida, Venezuela y padre biológico de la víctima, a quien se procede a practicarle un registro a persona y verificar su plena identificación judicial, figurando una orden de detención en su contra por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado, expedida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías, bajo la coordinación de la Fiscalía 15 seccional. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como capturado. Posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la URI en turno para dejarlo a disposición de la autoridad correspondiente. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de reclusión en centro carcelario. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ.